Una copa con vino y veneno Por error criminal de destino Con los ojos ventados me vieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabía que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Yo también soy la hija de nadie Yo también soy la hija de nadie Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre no hoy lo he conocido Creo que debe de ser un cubarde De los muchos que al mundo han mentido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos de nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones ¡Sí, señor!